Bueno, pues ahora, muy bien, se dice que la excelencia académica se basa en poseer el mejor expediente académico posible dentro de una etapa educativa. Bueno, la excelencia académica se otorga como una distinción al desempeño escolar del alumno durante los tres años en la institución. Esto quiere decir que es un alumno que fue destacado desde el inicio hasta el final. Bueno, está claro que no todo el mundo puede alcanzar la excelencia, puesto que es difícil encontrar dos personas iguales en el desarrollo académico. Bueno, el día de hoy, el Colegio Imperial se enorgullece por demostrarles que la excelencia académica se obtiene gracias a la dedicación y esfuerzo, por lo cual ha logrado obtener la máxima calificación de su generación, y es por ello que se otorga la mención honorífica a la alumna Cisneros Fajardo Iber. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Tapa que inicia, tiene que llegar a su final para poderle dar paso.